Ana Morey. Muchas gracias, Presidenta encargada. Muy buenas tardes, colegas asambleístas y el pueblo ecuatoriano que nos sigue por las redes sociales. Lamentablemente hoy aparecieran discursos repetitivos cuando la gran mayoría del pleno de la Asamblea Nacional debatió y reconoció la importancia de que este proyecto de ley tributario tenga que ser negado y archivado por el pleno de la Asamblea Nacional. Hoy volvemos a discutir y a poner sobre la mesa los argumentos en los cuales parecíamos la gran mayoría de este Parlamento convencidos, convencidos de la necesidad de una votación consecuente con los discursos que habíamos realizado durante algunas intervenciones. Y parecía una gran mayoría en la que hoy nos acompaña, en la que estaba de acuerdo y parecía que el único bloque que se iba a abstener para archivar este proyecto de ley iba a ser el bloque gobernista y no fue así. Por eso es que hoy estamos discutiendo esta derogatoria de ley que no hubiera hecho falta si todos hubiéramos hecho lo correcto en el momento adecuado. Cumplir con nuestros discursos y verlos representados a través de una votación. Se vuelven a echar culpas, se vuelven a decir, bueno, verdades a medias que yo creo que solamente hay una verdad y lo demás obviamente es una mentira a su totalidad. Han mencionado incluso algunos colegas asambleístas que el Consejo de Administración Legislativa nunca tuvo que haber aprobado esta ley y es falso. Los que no tuvieron que haber permitido que pase por emisor de ley fueron otros. El CAL solamente revisaba el cumplimiento de requisitos. Así que no hay que engañar a la ciudadanía. Revisamos cumplimientos de requisitos y por eso se calificó este proyecto de ley y se dirigió a la comisión respectiva para que pueda realizar los cambios y modificaciones para que estos informes y este proyecto de ley pueda mejorar. Con esta convicción en la que siempre he creído y en la que el Partido Izquierda Democrática promulga es no más impuestos para la clase media y clase trabajadora en nuestro país. Por eso, a pesar de que las cosas hubieran sido distintas y todos hubiéramos cumplido con el rol que nos compete por la ideología que promulgamos bueno, no hubiera existido esa necesidad de presentar estos proyectos derrogatorios pero sin embargo esto pasa al Consejo de Administración Legislativa y bueno compañeros, hubiera sido perfecto que el CAL también en una de sus atribuciones también podría revisar requisitos si una propuesta es demagogo o no pero lamentablemente no es así. El CAL nuevamente solamente revisa los requisitos formales que establece la ley. Es por eso que mi posición, a pesar de que todos conocen cómo esto pasa por el Ministerio de Ley mi posición dentro del CAL es que debían calificarse estos proyectos para derrogar la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esto y esta posición, como ustedes saben, el pueblo que otro no conoce por una minoría que lamentablemente sigue interponiendo sus intereses personales fui separada de la bancada, fui expulsada de la bancada porque mi postura inicial y como la que mantuve también el CAL fue votar a favor de calificar estos proyectos y bueno, lamentablemente existió sí una propuesta impulsada por la compañera Guamaní que evitó que este proyecto o que estos proyectos de ley se califiquen en el tiempo y en el momento en el que debían. Más allá de todo el discurso que hoy quieran afrontar, tenían que calificarse cuando fueron presentados. Por eso estos proyectos para derrogar la ley tributaria han tenido meses, incluso el Pleno de la Asamblea Nacional desechó esta propuesta realizada en el Consejo de la Administración Legislativa. Nuevamente mi voto fue en contra de esta consulta a la Corte Constitucional y en un proceso en el CAL que tuvimos la oportunidad calificamos estos proyectos de ley. Compañeros, creo que el debate, más allá de los fundamentos de fondo, que nuevamente comparto, todos estamos en desacuerdo, no solamente porque esta reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo a la clase media, a la clase trabajadora, a los artesanos, a aquellos que dicen respaldar a los artesanos, esta ley le pone impuestos y tributos a los artesanos. Y ahí sí, no dicen estar con los artesanos. Pero lamentablemente estamos y debemos debatir la legalidad y obviamente la capacidad que la Asamblea Nacional tiene de poder tratar este proyecto de ley. Y yo sí quiero mencionarles que existen dos precedentes en los cuales ya se calificaron este tipo de proyectos y que fueron tratados y debatidos al interior de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el proyecto de ley reformatoria, la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado fue presentado por exasambleístas como Fabricio Villamar y Homero Castanier, calificado mediante una resolución del CAL el 25 de marzo del 2013. El proyecto de ley derogatoria del decreto de ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado, que fue presentado de manera independiente por los exasambleístas Galo Lara, Leonardo Viteri y Elías Escala, los mismos que fueron calificados el 16 de enero y el 1 de marzo del 2012 por el Consejo de Administración Legislativa. Recordemos que vivimos un Estado constitucional de derechos y de justicia, cuyo eje central es la persona humana y su dignidad. Por eso el artículo 88 de la Constitución consagra el derecho a la seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la exigencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Por lo que debemos tener claras las funciones que constitucionalmente nos han sido otorgadas como legisladores, por ejemplo, como el artículo 120, numeral 6, de expedir, codificar, reformar y derrogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Nosotros, asambleístas, según el artículo 127, debemos ejercer una función pública al servicio del país, actuando siempre con un sentido nacional. Lo que hoy se discute en la Asamblea Nacional tiene, debe ser, tiene o no tiene la facultad de poder derrogar un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica y son dos cosas totalmente diferentes. A respecto al artículo 140, inciso final, es clarísimo al referir que cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en registro oficial. La Asamblea Nacional podrá, en cualquier tiempo, modificarla o derrogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Aquello guarda relación con el último inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando en el plazo de 30 días la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o el Presidente de la República lo publicará como decreto ley. La Asamblea podrá, en cualquier tiempo, modificarla, derrogarla con sujeción al trámite previsto en la Constitución y en la ley. Así que estos artículos son clarísimos, compañeros asambleístas, en referirse en que se podrá modificar o negar solo en esos casos publicados mediante decreto ley y en estos casos la Asamblea Nacional podrá también modificar o derrogar esos decretos ley. Entre otras palabras, la Asamblea hubiese podido aprobar el proyecto, enviarlo por el Presidente, pero sí no podría ya modificarlo o derrogarlo si hubiera sido aprobado por la Asamblea Nacional. Es necesario que se derrogue este decreto ley. No es justo que la exoneración del impuesto a las herencias de los hijos sea una excepción al 100%. Esto tan solo beneficia a los hijos de las grandes élites económicas y poderosas de nuestro país, los cuales siempre han tenido privilegios sobre la clase media y trabajadora que necesita que sus derechos sean consagrados, que sean reconocidos por el Estado. El país no es que está inconforme, bueno, los impuestos deberían pagar las grandes economías y las grandes élites de nuestro país, pero es lamentable que después de un tiempo amplio no hemos podido ver que estos impuestos sirvan para garantizar una mejor vida para los ecuatorianos, que se siguen muriendo de hambre, que siguen padeciendo largas filas para atención de salud, que seguimos teniendo escuelas cerradas, niños levantados recibiendo clases en estas aulas precarias, que quizás algunos compañeros que representan al gobierno quizás han tenido el privilegio de estudiar en un colegio, una escuela, una universidad pública, pero la gran mayoría de los ecuatorianos no tenemos ese privilegio. Y aún así, si pudiéramos escoger, la educación pública debería ser mucho mejor que la educación pagada. Ese debería ser siempre la búsqueda de un Estado en que garantiza los derechos y el acceso a los mismos de forma universal. Al parecer, esta ley solamente es parte de cumplir con los requisitos que establece el Fondo Monetario Internacional. Y hoy vemos caras cabibajas. Creo que no se trata por este proyecto de ley, sino lamentablemente por los actos de corrupción que hemos tenido que ver en este gobierno. No solamente no quieren invertir en garantizar una vida digna a los ecuatorianos, sino que lamentablemente quieren y están en el poder simplemente para cumplir sus caprichos personales, para llenarse los bolsillos, para seguir cometiendo actos de corrupción y para no cumplir con sus promesas de campaña. Muchas gracias.